¡Comenzamos! El primero en abandonarnos fue Rey Ruiz, Marisela, Carlos Vives, Prince Royce, Joy, Giancarlo Centeno, Pamela Cortés, Bruno Mars y Tormenta. Un abrazo para todos ellos. Y hoy, uno o dos, nos sabremos más adelante. Ahora quiero darle paso a mi compañera Andrea Hurtado que se encuentra en la sala Yo Me Llamo con nuestros participantes. Gracias, Carlos Luis. Chicos, llega la parte más difícil de la noche y la tónica es diferente que las galas normales porque esta vez es eliminación. El imitador con menos, con un rendimiento malo, el que lo hizo no tan bien, este puede abandonar la competencia y hasta ahora no sabemos si va a ser uno o dos. Quiero saber, Juanes, si tú crees que existe algún factor en tu presentación que hoy te pueda eliminar de esta competencia. Bueno, la verdad que entre todo, no tengo palabras, la verdad, porque hay mucha tensión acá y vamos a ver qué pasa. ¿Marco Antonio? Igual yo creo que todos que salimos somos imitadores muy buenos. Yo aprendo muchísimo acá cada vez que me presento y se trabaja también bastante. Esperemos no ser eliminados de esta noche. Así es, chicos. Bueno, ahora nos queda conocer la decisión que el jurado va a tomar. Veamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y gracias a Trident Fresh. Te presentamos los mejores momentos de esta espectacular gala de eliminación. Yo me llamo. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de atar, así sin impedar. Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar. Podemos hacernos daño, podemos perder la herida sin encontrarnos en la guerra. ¡Gracias! Te juro que nadie más te amará como yo. ¡Más hoy! Hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida, que eras tú el que no creí en la despedida. Y en este momento nos encontramos ya con nuestros participantes en el escenario. Y quiero decir que realmente es un momento a nivel personal muy doloroso. Es un momento que realmente no quiero que llegue. Pero estamos aquí. Este es nuestro trabajo. Y tenemos que conocer a continuación qué participantes nos van a abandonar. Si es uno o es dos, lo sabremos en un momento más. Señora del Jurado. Qué noche tan difícil como todas las de eliminación. Para nosotros es muy, muy complejo. Me late el corazón a mí y me imagino cómo están ustedes. Nos demoramos mucho más en pensarlo, en estudiar, en decidir quién va a ser o quiénes van a ser los eliminados del día de hoy. Yo quiero pedir un paso adelante a Ricardo Arajona y Juanes. Ustedes sí se llaman. Y para la alegría de sus seguidoras que se escucha el grito que pegaron al conocer que estos dos imitadores sí se llaman como su artista favorito. Chicos, felicitaciones. Acérquense, por favor. Este programa cada vez se pone más difícil. Ustedes lo pudieron ver hoy. Que los pequeños detalles van a pesar y van a pesar muchísimo. Felicitaciones, Juanes. Sí, la verdad que es mucha tensión arriba. Sí, los compañeros, bueno, la tensión de la eliminación siempre es muy grande. Yo ya estoy en mi segunda eliminación y quiero enviarle toda la fuerza a ellos. Los que están ahí son hermanos míos, hermanos que conviven con nosotros en la casa. Y eso nos tiene muy tristes. De verdad que la nube de sentimientos que tenemos en este momento es un poco oscura. Por mi parte estoy feliz y por Juanes también, por el desempeño que tuvo, pero todas las fuerzas para nuestros compañeros que están allá, que siempre los vamos a querer y que son de la familia. Yo me llamo eternamente y de la mía también. De todos y de la nuestra también, chicos. Hay una decisión que debemos conocer. Yo ahora sí voy a anunciar el número de participantes que tiene que abandonar nuestra competencia. Hoy, en esta gala de eliminación. Un participante dejará nuestra competencia. Señores del jurado. Muchas gracias, Carlos Luis. Ya está todo dicho. Yo me voy a remitir a decir que la eliminación de esta noche por decisión unánime del jurado recae sobre Juan Gabriel. Marco Antonio Solís y Natalia Jiménez abandonan el escenario. Bueno, este es un momento realmente duro, Juanes. Juanes, perdón. No, es que no. Yo tengo que aprender a controlar un poco las emociones, porque son muy expresivos. Desde chiquito siempre he sido así. Y lo habíamos conversado que era un momento muy doloroso. No quería pensar quién de ustedes iba a abandonar la competencia. Y ahora que tú estás, sabes que no encuentro palabras todavía para decir algo que siento. Pero me voy a atrever a hablar en... Hablar y tratar de sacarlo. Es como que quiero decirte que... Como que... Como que quiero decirte que tú mereces estar en este programa. Es una cosa así. Simplemente lo digo porque, como te dije, no encuentro palabras correctas para decir. Pero siento algo adentro y créeme que estoy muy apenado. Mi querido Juan Gabriel. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a mi Dios, que es el Señor Jesucristo. A mi familia. Al licenciado Diego Benítez, que... Por palabra de él, estoy acá en este reality. Llegué hasta este momento. Agradecer a todo el Ecuador. A todos aquellos que han confiado, no solamente hoy, sino durante 17 años que tengo como Marcelo del Pueblo, el Juan Gabriel ecuatoriano. Son 17 años de trabajo. Pues bien, yo vine a cumplir una misión. Pues esa misión, Dios ha permitido. Y me ha permitido, pues, hasta el día de hoy. Me voy feliz y satisfecho de haberlo intentado. Soy un ganador. Como dije desde un inicio, lo más difícil es nacer. El resto yo vine a divertirme, a pasarlo muy bien. Las cosas, pues, se van dando. Es como una montaña rusa. Sube, baja. Pues ahora nos ha tocado conocer cómo es el medio interno de un reality. La verdad yo quería conocer cuáles son las verdades. Y me voy satisfecho. Ya las conozco. Ya sé cómo es, cómo se maneja todo esto. Me voy satisfecho. Agradezco a los señores del jurado. Excelentes. Gracias por todos esos consejos, las recomendaciones que nos han dado. Ecuador. siempre le seguiré amando. Y gracias a todas esas personas que han creído en mí. Gracias. Juan Gabriel. Perdón, Carlos Luis. Yo quiero decirle algo rápidamente a Juan Gabriel, porque es una pérdida bien grande para el programa. Yo lamento mucho que tú te hayas ido el día de hoy. Y por esos 17 años de carrera que dices tener lastimosamente aquí, te juegas en una canción. Todo el proyecto, todo esto. No cumpliste, pero eres un excelente imitador y eres un tremendo talento. Te felicito. Carol, yo voy a interrumpir en este momento. Solamente quiero aclarar. Tú mencionaste a un señor, Diego, Diego algo. ¿Él te aconsejó venir acá al casting? Es la persona que Dios utilizó para que yo venga acá. Y la verdad, yo no quería saber nada de realities. Pues había escuchado tantas cosas, pero la verdad, he llegado, conozco, me voy tranquilo. Sí, lo ha vivido. Así es. Sí. Yo solamente quería decir eso para explicarlo, porque no quiero que haya malentendido. Juan Gabriel se presentó al casting y entre muchos imitadores fue elegido entre los 35 por un jurado, porque pasó varias etapas. Y por esto es que quiero cogerlo como enlace para lo que vamos a ver a continuación. Y es que nosotros siempre preparamos un video con la trayectoria de nuestros participantes desde que inician la etapa de los 35. participantes que entren. Y para ti también tenemos un video y quiero que lo veamos. En unión de mi familia, la música y el canto toman su sabor original. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me siento y nada bien. Pues sí te llamas, Juan Gabriel. Sí, querida. Ven a mí que estoy sufrida. Mucho menos pedirte que regrese. Yo me llamo Juan Gabriel. Juan Gabriel, te pasaste, mi amor. ¡Qué buen espectáculo! A mí me encanta. Ese final tuyo fue impresionante, majestuoso. Me gusta lo que haces. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú te quieres, te puedo querer. Gritaste, saltaste, que lo hace Juan Gabriel, pero nosotros hemos dicho que hay una línea muy fina entre la parodia, que es la actuación y el chiste de Juan Gabriel. Tú te pasaste a la broma. Yo no sé qué fue lo que te pasó. Nadie sabe qué fue lo que te pasó realmente. Pero yo sigo echando de menos al Juan Gabriel que veíamos en las primeras jornadas. O sea, no ha vuelto aquí. En la parte donde dice todas estas palabras juntas nunca fuiste a tiempo. Nunca estuviste a tiempo. Entonces, sí se nota que faltó ensayo. Rescato de ti tu carisma. Yo me llamo Juan Gabriel. Y antes de... Juan Gabriel, antes de darle paso al jurado para despedirte, ¿sabes qué? A usted no le voy a preguntar su nombre verdadero. Porque el que se va de aquí es Juan Gabriel. Es mi criterio personal. ¿Quieres hablar? Espérate un ratito. Escuchemos al jurado. Escuchemos al jurado. Sí, gracias. Mire, yo tengo que decir, cuando tú te presentaste acá la primera vez, yo pensé que tú podías ganar este concurso. O sea, realmente me impresionaste mucho. Y se veían las imágenes. Pero con el transcurso de las semanas algo fue pasando contigo. Y este es un programa de televisión donde es tan alto el nivel que hay factores que se pueden meter entre medio en el camino y perjudicar. A ti algo te pasó. Yo no sé qué fue. Pero al principio eras uno de los favoritos. Y algo fue pasando contigo. Yo no sé qué fue lo que ocurrió. Pero tú lo analizarás después. Pero fuiste dando algunos pasos en falso. El de hoy te llevó a salir del programa porque no lograste poner a Juan Gabriel acá. Y ya no era la primera vez. Y realmente fuiste de los cinco que se presentaron el de más bajo nivel. Pero más allá de eso, de lo que pasa con este programa, yo siento que tu carrera como imitador de Juan Gabriel no está en peligro acá. Porque el Ecuador vio lo que tú eres capaz de hacer. Nosotros lo vimos. La gente en su casa te ha admirado igual como lo hemos hecho nosotros y lo ha hecho la producción y tus compañeros. Estoy seguro de que eso no está en juego acá. O sea, tu carrera va a continuar y con más éxito de aquí en adelante porque un traspié se puede dar. Hay equipos que salen campeones varios años en Barcelona y de repente se empiezan a ir para abajo y ha pasado así. En Liga de Quito salió campeón y tuvo una temporada increíble y después se fue para abajo. Pero se pueden volver a recuperar y salir adelante. Yo te deseo lo mejor Juan Gabriel. De verdad, con mucho cariño, con mucho respeto te lo digo porque valoro mucho el talento inmenso que tú tienes. Simplemente sigue adelante con mucho esfuerzo y el Ecuador va a seguir disfrutando por muchos años de tu talento. Sí que te felicito. Juan Gabriel, sí, tu carrera artística en ningún momento va a estar en juego. Tú ya tienes 17 años haciendo esto y si tienes tantos años es porque lo has hecho muy bien. Simplemente estamos en una competencia y la competencia trae retos y creo que esta canción no estuvo bien. Te deseamos lo mejor. Eres muy buen artista como imitador, eso no está en duda. Así que para adelante. Tú ya lo has demostrado 17 años. Y una cosita con mucha probabilidad es muy probable que la gente en la casa empiece a decirnos claro, lo encuentran fantástico y lo eliminan ¿por qué? Es una pregunta legítima. Lo que estamos haciendo es decidir quiénes deben seguir por lo que estamos viendo aquí al frente. La evaluación de hoy. La evaluación de hoy y yo te lo dije la otra vez hay que venir a pasarlo bien en este mundo pero cuidado con pasarlo demasiado bien hay que poner nunca hay que bajar los brazos lo que te dije al principio lo repito si no te preparas para el éxito prepárate para el fracaso no se pueden bajar los brazos nunca. Adelante Juan Gabriel agradecer a Teleamazonas gracias a este maravilloso canal a todo este equipo de trabajo a mis compañeros amados vamos para adelante nos estaremos viendo en el escenario métanle muchas ganas y que más les puedo decirles que les sigo amando a todos ustedes gracias 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 a este programa la gente me identifica a nivel nacional nos estaremos viendo muchas gracias despedimos del escenario a Juan Gabriel Ecuadoriano ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.